Hola, profe. Hola, profe. En esta ocasión voy a hacer la tarea de la actividad A. La primera letra que está en la actividad A es BAC. B, B, A, G, BAC, B, E, G, BIC, B, O, G, BAC, B, A, G, BUC, B, A, T, BAC, C, A, T, C, A, T, CAT, R, E, D, D, RET, NET, N, 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 E, T, D, NET, PIC, P, E, G, PIC, F, E, G, PIC, FIC, CI, A, T, QUAT, C, I, VI, P, O, T, QUAT, C-U-A-T C-U-T C-A-P C-U-P Bye bye teacher